¿Cuál es la oportunidad de hacer este encuentro? De cada vecino que te dice cada una de las cosas. Es importante también que los profesionales y que los técnicos entiendan la importancia del contacto con los vecinos. No es que solamente los que cumplimos funciones públicas o los políticos tenemos que tener contacto con los vecinos, contacto con la realidad. O sea, cada uno de nosotros, uno puede ser investigador del conicet, puede estar todo el día metido dentro de un laboratorio, o puede realizar la disciplina que realice, puede ser un ingeniero que esté haciendo un puente o lo que sea. Bueno, cada uno de nosotros tenemos que tener contacto con la realidad y entender y darnos cuenta que nosotros no debemos a eso. Por eso también generamos esto, porque lo que uno pretende es que podamos demostrar que hay equipo, que hay profesionales y técnicos, que hay sindicalistas, representantes gremiales, y muchas personas que han estudiado, se han capacitado, formal o informalmente, ¿no? Porque en realidad cuando uno habla de la capacidad no habla de si uno tiene o no tiene un título. En realidad la formación y la capacidad va mucho más allá de cualquier título, de cualquier formación o de cualquier postgrado. Valoro tanto la asistencia acá de, insisto, de profesionales de todas las disciplinas. Yo veo acá profesionales, asistentes universitarios, investigadores, técnicos de distintas disciplinas, de todas las disciplinas. Y en ese sentido que haya representantes gremiales, que haya distintos partidos históricos, aliados nuestros, para nosotros es fundamental. Hay muchísimo para hacer en Rosario. Si uno tiene una concepción ideológica pensada en que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Y que tenemos que generar las condiciones de igualdad y de inclusión y poner el cuerpo, el alma y las iniciativas principales en reconstruir, no solamente desde el punto de vista de infraestructura, con urbanizaciones, con viviendas sociales, con pavimentos, con agua, con cloaca, etc. Sino la red social, es decir, el tejido social que está roto. Es fundamental toda la formación que ustedes traen, es fundamental todo el compromiso que ustedes traen, es fundamental el conocimiento de la realidad que ustedes tienen, porque ese es el desafío que nosotros tenemos hacia adelante. Generar una ciudad para todos, una ciudad donde pongamos prioridad, donde hay que poner la prioridad. Cuando uno tiene una formación profesional, cuando tiene una especialización, cuando estudió determinada cosa específica, debe entenderlo dentro de un contexto político. Para eso, digamos, hacen faltar que esas personas sean cuadros políticos, que entiendan lo técnico, pero que eso esté volcado a ser servidores públicos, a formar parte de un proyecto político. Para todo esto, el esfuerzo es absolutamente enorme. Y ese es el compromiso, digamos, que yo les vengo a pedir. Si logramos transferirle a los ciudadanos todo el trabajo, todas las ideas, y todos los proyectos que queremos llevar adelante, creo que claramente vamos a poder revertir esta situación y continuar con las políticas de inclusión y de una ciudad para todos, que dejó inconclusas el Tigre por cuestiones de tiempo y que no pudo continuarlo, así que los que lo siguieron en la municipalidad no lo pudieron hacer. Así que estoy convencido que juntos vamos a poder. Gracias. 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 Gracias.